Muy buenos días, estimados cibernautas y seguidores de las páginas Transición, la revista Testimonios y Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos en el capítulo 40 de los comentaristas importantes, detalles y notas que vamos a dar a conocer este día de lo que acontece, no solamente en política, sino en diversos tópicos en Quintana Roo y el mundo. Para este día me acompañan Enrique Leal, de la revista Transición. Buenos días, pues comenzamos hablando de Playa de Carga, donde curiosamente Laura Fernández tiene mayor voto zona panista porque gobierna el municipio Acción Nacional a través de Enrique Campos, pues curiosamente también tiene mayor voto salvo acá. Entonces, ¿cómo tuvo ese business? Ahorita le vamos a platicar cómo es toda la jugada. Pedro No, de la revista Testimonios. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos que nos siguen todos los días aquí en las redes, ¿no? Pues sí, para comentar también que creo que este, pues el pan poco a poco va desapareciendo desde el estado de Quintana Roo. Fíjense que ayer en la gira del agradecimiento de Bala de Sama, que por cierto, ayer visitó Isla Mujeres, pues se vio muy junto, muy pegadito y como que ya va a cambiar de color ese municipio porque ahí gobierna Atenea, este... Pan. El pan. El pan. El pan. El pan. El pan. El pan. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ayer en la gira del agradecimiento donde se le ve Atenea muy cerquita con Comara? Y eso da muchas surpicacias. Claro. Un saludo a nuestro compañero Martín Vázquez que se encuentra convaleciendo de una enfermedad que lo tiró de la cama. Eso no... Bueno, al menos eso nos dice. Le dio una diarrea de aquella. Con tanto coraje que hacía lo de Aguacar el compañero Martín. Vieron que... ¿Por qué la gente no votó? Ya el viecro le da a conocer que en Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cancún sí va a ser vinculante. Ya no debes hacer tanto coraje, Martín. Ya finalmente dio a conocer el viecro que Aguacar sí se va. Se va de tres municipios. Al menos es inacondicionante así es, pero falta ver qué va a hacer congresos. Porque tú lo comentaba la pasada, Pedro. No es fácil tirarlo. No. No, no, no. Ahora, el municipio donde obtuvo mayor número de votos a favor de Aguacar es en Solidaridad. Solidaridad es un municipio panista totalmente donde se gobierna PAN-PRD con el ICAMPOS, donde Laura saca mayor cantidad. Los acuerdos. Los acuerdos en los oscuros de algunos candidatos para sacar fondos para su campaña. Y es como la voz popo lo dice, Aguacar le soltó recursos para poder llegar al final del proceso electoral. Y pues ahí están las consecuencias, donde mayormente sacan votos, en donde ellas ganan, sacan mayor cantidad de votos que es Playa del Carmen, es realidad. Y es donde también Aguacar refuerza un poco. Por eso ese municipio no es vinculante junto a los otros tres municipios. A ver qué pasa. Por la cantidad de votos que sacan. Exactamente. Pero aparte hay unos recursos que se metieron para tratar de que también sea vinculante. Vamos a ver qué pasa en el camino porque imagínate, yo no me quiero saber cómo pensar. Si tres municipios quedan fuera y uno no, ¿cómo debería Aguacar? Nada más tendrían un solo municipio. Exactamente, doctor, la infraestructura que tiene y todo. No sé, para aspirarlo, claro. Sí, definitivamente. Aguacar, digo, el Congreso tendría que buscar allá un resquicio que quedaron para la dosis. Afine y quitarlo, ¿no? Sí, pero finalmente, si nos damos cuenta, Aguacar tiene hecho un contrato por cada municipio. Si en tres municipios perdió, va a desaparecer en tres municipios. Claro, siempre y cuando el Congreso haga su papel necesario para desechar, buscar el camino legal para allá desechar ese contrato de Aguacar y regresarse a la capa, ¿no? O al menos ver a quién se le va a concesionar y que sí cumpla como cual debe ser ayudar al pueblo. Ganar, no, porque ninguna empresa va a meter dinero para perder, pero tampoco le vas a dar dinero en alguna concesión para que te explote como si fueran las perras de la Virgen. Claro, que se lleve el 80% de ganancias y 20 pesos de gasto. Oh, exactamente. No, la ventaja que esto va a ser para el Congreso que entra, no va a tener que tocarlo este Congreso que está saliendo, donde está Martínez Arcila y hacen sus negocios porque son capaces de venderle a Aguacar todo el business. Y esperemos que los diputados que entran de Morena, que son la mayoría, realmente representen al pueblo y realmente cumplan su palabra y realmente ya que en esta empresa ya. Sí, sin duda, el pueblo ya habló, para la falta que las autoridades Ahora falta que cumplan su papel, porque el primer gran, una gran labor que va a tener el Congreso, la entrante, la decimosexta, decimosexta, será luchar a Aguacar. Si solo ya dijo, a ver, ¿cómo le van a hacer? Sí, sí, va a ser un trabajo muy duro, pero no imposible, porque finalmente ya el pueblo lo pidió, hay las bases para, para quitar esa concesión, donde todos los servicios que ofrece Aguacar, o al menos cuando firman el contrato, todos los convenios y los acuerdos, no lo cumplen Aguacar, entonces son temas para, para que esté, desechar ese contrato. Ahí la envuelta de hoja. Y ahí la razón por la que Solidaridad gana Aguacar, entre comillas, gana Aguacar, gracias a los votos que les dio gente, de Laura Fernández, fue el lugar donde hicieron acuerdos con el público. Fíjate que es muy, muy interesante escuchar que Aguacar ganó ahí en Solidaridad, porque si nos damos cuenta cómo es posible que Aguacar gane en Solidaridad, si la mayoría de sus colonias no tiene el servicio. Pero ahí están los votos. Si nos habla exactamente, ahí es donde estuvo la compra, y tu conciencia te dice, te voy a pagar para que votes por mí, y para que votes por Aguacar, aunque tú no tengas agua. ¿No? Ya sí, que Solidaridad ha sido el municipio donde siempre ha habido marchas, se le han plantado a Fuente Aguacar exigiendo su salida. Solchano Toledo ha sido uno de los mejores de que salga Aguacar. ¿Qué caso es verdad que ahora? Sí, eso. Sí, sí. Y a propósito del PAN, Pedro ayer, que estaba, tenía. Oye, fíjese, que sí. Levantando la mano casi, casi amada le estaba. Mientras el PAN, pues también cómo reforzar y arañar y defender a Aguacar, ¿no? Y a su propio partido, parece que otro brazo se le aleja, ¿sí? El brazo donde veamos que tiene la postura, panista, en Islas Mujeres. Atenea, una mujer que finalmente viene de esa alcurnia, panista, su madre es panista, ¿no? Donde Alicia ha luchado a todo lo que más da, para que, pues, a través del PAN, mejore Islas Mujeres. Ella deja un buen legado, hace una buena carretera en la parte continental, en Isla Blanca, donde hay una buena carretera, que es la hora de ella, ¿sí? Entonces, Atenea viene con esa convicción de ayudar, de hacer mejor las cosas sin las mujeres. Pero ahora ya no parece, todo parece indicar que no se hará a través de las siglas del PAN. Porque hay un coqueteo, pero muy fuerte, que se vio ayer, donde Atenea, pues, se sube al Estado, se abraza, le levanta la mano a Mara y dice, esta es nuestra mejor gobernadora. Entonces, ahí como que ya hay un matrimoncito, ya un matrimonio, como que no se ve dejado, ¿no? Finalmente, ¿se va a llevar al PAN entre las patas? Sí. Finalmente, ya quita el arroz, nada más le pierdes de un hilito y se pinta de todo, y nada más quedaría, en este caso, solidaridad. En realidad, aquí también Bacalaj, acá está en manos de... El más, pero vino en colisión con Morena. Prácticamente, ¿no? Bueno. Sí. Igual Lázaro Cárdena. Lázaro Cárdena, ¿no? Lázaro Cárdena. Ah, Lázaro Cárdena, ¿no? Lázaro Cárdena. Pero ya es minoría. Es minoría. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los días. Recordemos que el 3 de septiembre va a asumir la 17ª legislatura. Y el 25 de septiembre asume Mara Lezama como primera gobernadora de Quintana Roo. Histórica, por cierto. Ayer estuvo en Isla Mujeres, ha estado en los otros municipios. Sí. Han aprendido su compromiso con el pueblo. Le va a dar su edad a los quintanarroenses. Exactamente. Y veamos qué pasa. Por cierto, ayer el gobernador de Quintana Roo, ya en su... menos de 100 días que le quedaron el mandato, estuvo de gira de trabajo por Majahual. Entonces, entregó obras de car como de agua, entregó programas de derechos... Hizo firme, entregó... Títulos de propiedad. Que buscó... Lo que no hizo en 6 años. Lo que siempre ha hecho. Lo que pasa que... Al final no es la que te acuerdes, al final. Lónicamente, hay que ir a recordar que... Vivir dos años de pandemia... Creo que todo el mundo... Ayer también. Lo sacó de la jugada. Donde estuvo congelado prácticamente. No solo es, todo. Todo, todo. O sea, las alcancías del gobierno... Todos, todos. Estuvo... La economía estuvo muy cañona. No solamente en Quintana Roo, sino en el mundo. Y ayer estuvo en una gira de trabajo. Todos, digo... Los habitantes majores estaban felices. Exacto. Por esas obras que les entregaron. Por cierto, el PRI... Vamos a ver en otro partido igual que está... Dando... Aletazos. Aletazos. Como... Como el partido que se niega a morir. Alito. Alejandro Moreno Cárdenas. Sí. Ya le están pillando la cabeza, eh. Sí. Y Quintana Roo ya se unió a esas voces. Sí, fíjate que este... Se ha estado... Aumentando esas voces. En el cual... Los... Los que quedan militantes del PRI. Los... Los poquitos que quedan. Pues ya levantaron la mano. Y piden... Alito ya de plano. Que ya se vaya. Porque más que ayudar. Está perjudicando. Porque todas las acciones. Y las cositas. Que le están sacando en Campeche. Pues no... No hay un partido. Y la... Si le están hablando de corrupción. Hablando de todo lo que tienen ellos. De enriquecimiento de algunos. Este... Alito. Pues es un... Es un baluarte para ellos. Es un legado de esa corrupción. Sí, claro. Y entonces, ¿qué hace Alito? Dice... Pues... No, no es cierto. Y se va al amparo. Y da una cachetada. Y dice... No, no sé qué es el... Laila. Lo que me estás diciendo es puras mentiras. Me voy a amparar. Me estás... Estén cometiendo violencia de género político. Mete su recurso. ¿Y qué le dices? No, no. Palo. Tú no entras en ese programa. Tú eres un político. Estás expuesto a ello. Así que finalmente... Eres una figura pública. Demuestra tú con hechos que no es verdad. No vengas acá a escobijarte en un tribunal. Que es para otras cosas. Y Alito Pierro. Claro. Alejandro le ha entregado malas cuentas al PRI. Malas cuentas al PRI. Sí, el culpable de que el PRI se haya caído mucho más. Tomando en cuenta que igual el PRI se ha rodeado mayormente Cancún de puras ratitas. Que salen corriendo cuando el barco se comienza a hundir. Y sí, yo siento que ese partido se tiene que refundar para poder vivir. Si no, ya es su acabo. Lamentablemente, como siempre hemos platicado aquí en los comentaristas. Las personas le han hecho mal al PRI, no al PRI a las personas. Exactamente. Por eso se tiene que refundar. Se tiene que transformar y tiene que sacar a todas las lacras que están dentro del partido todavía. Tienen que aprovechar el empuje que le está dando este López Obrador. Porque ya digo López Obrador. Quítenle las siglas del color. Pongan otras siglas. Entonces, el PRI, pues, aprovechando esa cuyo turno. Que le cambie el nombre y que le cambie el color. Que se olviden del PRI porque no les queda otro. Sí, como bien dice, hay que refundarlo por desaparecer. El que se niega a desaparecer, suelta por México. ¿Quieres un lan antes de decirlo? Sí, antes de que no me vayas. Y 500 mil pesos está pidiendo, Pedro. Ajá. Sí, fíjate que el dirigente dice que durante todo lo que fue la campaña política de sus prerrogativas. Hicieron falta que les den medio millón de pesitos. Y dice, oye, pero ya terminó la campaña, ya terminó todo. ¿Qué dinero necesitas? No, pero es que no me la entregaste. Pero es que tú nunca me justificaste a quién se le voy atrás. Porque tú, pues, de renunciarte al tesorero. Entonces, ¿y ahora quién? No, pero yo soy el dirigente. Sí, pero tú no eres el que maneja la lana. Hay que darle a una persona ahí. Y finalmente se hicieron bolas y esa lana, creo que se le queda 10. O no se le queda 10. Pero no lo va a soltar fácilmente porque la campaña ya terminó. Y aparte... El partido desapareció. El partido de México va a estar liquidado. Exactamente. ¿Qué te voy a dar si ya no existes? Ya no están fuera. Fuerza por México. Ya quedó un vuelto. Confiando por Quintana Roo. Son partidos que ya no acabó su historia de ellos. Están cortas. En Quintana Roo, por ejemplo, es la primera vez que partidiste a Fuerza por México. Quintana Roo. Es su primera participación aquí en el estado. Como nivel partido estatal. Ah, exactamente. Y quedó fuerte. Confiando por Quintana Roo a la tercera y se va. Sí. Hemos hablado acá que Nibardo fue el salvador del mar. Porque también ya le estaban cantando a las golondrinas. Exactamente. El maya prácticamente igual era un partido que ya se veía que iba en la fila, ¿no? De los que iban a desaparecer. Pero Nibardo. 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 Nibardo viene y con esa posición que le da. Este, puso a sudar al tapete. Porque dice por chica. Que quería. Oye, pecho que anda. Que pecho o pecho. Se apareció, ¿eh? No aparece. No da nota. No, no aparece. Ahí me va pidiendo el Fernando López Obrador. Que regrese a Morena, ¿no? Lo último que vieron que regreso a su curul como senador. Fíjate. Y no trascendió, Pedro. Yo estaba checando la noticia. No recuerdo que dice esa nota. Sí, sí, sí. Salió de qué día regresó a su curul. Incluso. Pero su destino no sabía cuál iba a ser. Porque acuérdate que él sube como morenista. Como senador. Renuncia. Y dice, ¿sí ahora cuál es su destino? Porque ya quedó opaco. A la vez se va muy ciudadano. A la vez se va muy ciudadano. A la vez se va muy ciudadano. Hasta que Márquez fue suplente y ya regresó a las andadas. O sea, ya quedó fuera de la jugada. Ah, sí, exactamente. Rogelio Márquez. Rogelio Márquez Valdivia. El cuñado de Chacho. El cuñado de Chacho. Sí. Estuvo más o menos tres meses. Dos meses quedó. Como dos meses estuvo ya. En la campaña de gobernador. Incluso ya estaba haciendo sus pininos. Rogelio ya había vistado a todos sus amigos para ver cómo va a ser su plan de trabajo. Porque ya pensaba quedarse. Sí, ya. Ya se imaginaba. Sí, dice, yo ya aquí unos añitos más. Este, pues, mi compadre pues que se quede en Guitararo. Pero no contó de que él iba a ver mal. ¿Y qué se iba a regresar? Y el Senado, cuando yo cuento, oye. Y mi hamaca, ¿dónde está? A Rogelio Márquez Valdivia se le hizo estar en el Senado, pero por cuantas quincenitas. Pues fíjate que la reforma de ley que proporciona el borrador ya toca ese tema. Que los que piden licencia para competir ya no regresan. ¿Y qué? Hay muchas inconsistencias. Desaparecer los pruris y desaparecer esa figura. Las licencias. Las licencias. Si tú pides ya licencias, ya no regresas. Si vas a competir un cargo, ya la licencia renuncia. Ya. A menos que sea enfermedad, ¿no? Exacto, por una caja. Una licencia, ¿no? Un embarazo, un carcelado. Pero, mira qué ventaja que salgo. Me hago un mes o dos meses sabiendo que no voy a ganar y después regresa a mi mismo carro. Lo mismo dijo Laura Fernández. Laura Fernández pidió licencia hasta el 5 de junio. No, y Laura el 6 ya estaba igual, ya estaba en el congreso. Estaba corriendo su quincena. Sí, ella los días ya estaba acá. Y Laura? Y lo volvieron a ver. Mira, desde un principio lo dijimos aquí en Cancún Channel. Compitió para perder. Exactamente. O sea, ella nunca aspiraba a ganar. Es su empate técnico. Ve cómo es su empate técnico. Tengo empate. Ya rebasé. Ya todavía una nariz. Ya aventajé. Vienen las cuestas. 80 mil votos por 300. Un abismal diferente. Entonces, ¿cuál es el empate técnico? Vamos a dominar a la mente débil. Claro. Que finalmente no se dio. Habrá dominado a Martín que ya no vino. Que le dio viaje rato. Oye, por Dios, sí es cierto. Tanto que Martín no hace coraje. Yo creo que el coraje es que se con Aguacán. Que la gente no participó. Pero al final dice Aguacán. Dice Diego. Si se alcanzaron las cuestas que se necesitaban para vincular a Puerto Morelos, a Cancún y el Camus. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Porque a partir del 3-7. No pueden jugar la treta de que digan, ¿sabes qué? La respuesta era para los cuatro. Si no ganan los cuatro, no vale. Un ejemplo. ¿No? Como son contratos individuales. Sí, bueno. Pero finalmente, las tretas y las estrategias no van a faltar. Por eso depende de que los diputados que van a entrar cumplan. Exactamente. Porque hay chamba de ellos. Y adivina quién sería aquel. Creo que sería la titular de la Jucopo. Sería Maribel Villegas. Maribel. Imagínate. La que firmó el contrato de ampliación. Y la que firmó también la guerra contra Aguacán. Y la que hizo que ella fue una de las partidas de las títulos. Sí. Que firmaron la ampliación del contrato, ¿no? De la concesión. De la concesión. Pero también fue la que propuso, exigió la consulta pública. Y también sería ella la que sería a cargo de que se va o no se va. En el Congreso cuando ella esté en activa. Exactamente. Es cierto que esta vez Maribel se va y contó sobre Aguacán. Tomando en cuenta que ella tiene aspiraciones para el 2024. Exactamente. Y si no lo hiciera así, el pueblo se lo demandará en 2024. Sí. Y no llegaría la presidenta. Eso sí le pasó a Gerardo Mora. Él tuvo una buena oportunidad para trabajar, ¿sí? A favor de la ciudadanía quintanarroense. O no, no. De todos los municipios que tenían problemas con Aguacán. No lo hizo. O sea, se acostó. Se la pasó a todo dar. Y ahorita que quiere ser diputado, ¿y tú quién eres? Ni siquiera la suya llegó. ¿Qué citas por mí? Ahí quedó. Pero se va a llevar los maletines todo. No. De que mueran los buenos puestos. Son de buenos puestos. Ahí ni... titular de capa, yo imagino. Ajá. Sí, sí, sí. Los capas allá te dan patrocinencio. Tomas patrocinencio. Y no te muevas. Ahí queda. Es interesante lo que está pasando en la política en Quintana Roo. Por cierto, nada que ver por aquí en Quintana Roo. Sí lamentable la falta de agua con los paisanos en Monterrey. Está grave el agua, sí. Creo que es un llamado de atención hacia todos los mexicanos y al mundo entero. Hay que cuidar el agua. Muchos no valoramos el agua porque la tenemos al montón. Y ahorita en Monterrey, en Nuevo León, hasta 700 pesos un garrafón de agua. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí está, este... ¿Antonés Calfaro? No, eh... En Nuevo León está el gobernador, eh... de Movimiento Ciudadano. Eh... García García, el joven. Sí, como fue el nombre en este momento. Ayuda profesora, ¿cómo se llama el gobernador de Nuevo León? Es... Samuel García. Samuel García. Es de Movimiento Ciudadano. Ajá. También llegó a esa esposa que hace un accidente de influencia y la ayudó a través de las redes sociales. Y hoy día tiene una gran bronca, porque el agua es un líquido vital para todos los ciudadanos. ¿Y tú no vas a decir tu razón de razón? No, no te la queda vuelta. ¿Cuánto ganarás a la quincena? No, pues más que digas, hay buena lana, no hay para tanto. Hay que comprar una camita y vendérale a comer ese agua ya. Si no te saltan el gran bronca. No va a pasar como los tanques de oxígeno, ¿no? Que en el camino te asaltaron, te robaron los tanques. Justamente ayer daba a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Reconocía que la extorsión de esos pisos es una realidad en todos los estados. Y Chiapas tiene una consecuencia ahorita muy grave, porque no están llegando... Los pollos que se llegan a vender en las pollerías no están llegando, porque se están robando medicamentos. Muchas pollerías están cerrando. Porque es de que también aquí en Cancún la extorsión está llevando a cerrar muchos negocios chiquitos. Hay por su mil de casa donde vendían hamburguesas, cerraron ya por extorsión. Es una bonita casa. No, está... Es un... Es un... Es un... Esperemos que nuestra próxima gobernadora dé solución o apacigüe un poquito esto. Sí, está muy grave la extorsión en Quintana Rua. Hemos visto, hemos leído negocios que han estado cerrando. Sí. Y ahorita no importa ni el tipo, ni el nivel. El de la esquina, el que vende tortas... Pero fíjate que muchas de las extorsiones son los mismos policías. O los mismos maniatitos. Sí. Que se hacen pasar por... Es la gente que todavía tiene capella aquí. Capella... Yo tengo una cosa, mire, este... Tengo una familia que viene ahí en Cunamaya. ¿Se extorsiona? Una colonia muy, este... Una colonia muy regular. Y este... Oye, vayan a comprar esto. No, es que el señor ya se robó. Voy a comprar esto. No, es que el señor ya se robó. No, es que el señor ya se robó. Y después le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice el pariente, oye, no, así crean. Por acá ya se robó. Y no sé. Vienen acá y le están pidiendo. Le están pidiendo. Le están pidiendo. Si no les piden un pez. ¿Cuánto te pedirán antes para que... Sí. Entonces... ¿Quién es todo semanal? O no sé, ¿cuánto? Milagro. Milagro. O milagro. Y dicen ellos, pues, no. Es lo que gano para mí. Sí, no. Es lo mejor que yo hacer. No, es que vendía ahí las tortas por la casa. Le pongo una pedir 30 mil pesos. No, imagínate. Y dicen, o trabajo para ti, o trabajo para que con mi familia. Mejor cierro. Te robó su negocio y fue a trabajar en la zona hotelera. Dice, ahí no me cobran. Hasta el momento. No, ya, afortunadamente no se ha ido del estado. Porque mucha gente, aparte de esta persona, han salido viendo de... No, tienes que salir porque te empiezan a perseguir. No, no existe... No, no lo dudo. Van a la puerta de su casa, les balancean los coches y todo. No se me apaga. No, y le hemos explicado acá una y otra. Una y diez es la inseguridad, es un gran problema. No se va a tener que tener roja. No se visten las noticias ayer, una muchacha es empleada de... Un similar. Que es una cajera. La muchacha salió de su trabajo. Aquí, casalmente aquí en el mercado 28. Salió de su trabajo, se fue hacia su colonia, las dos sitados. bajando del taxi viene otra persona y papá la pagó ahora cuál es la razón el origen en qué estaba metida la muchacha o hizo un préstamo y no pudo pagar y le dieron pero a simple vista dices tú cómo es posible que haya dañado a esta muchacha porque una empleada no carga dinero no carga dinero trabaja pues se entiende que trabaja de cajera un salario mínimo porque te hagan este tipo de reacciones violentas hay que analizarlo porque si dices sólo porque si viene un ladrón te quiere quitar amor si te mete como 15 balazos y me puede pasar a mí también aunque ha pasado pero yo he tenido casos que te asaltan y te navajean por no tener dinero y exactamente por el pobre por pobre exactamente el triste lamentable pero en fin esperamos que no hay unas condiciones de seguridad no solamente aquí en quindelaro sino en méxico porque ese méxico en total hemos visto últimamente las noticias de cómo gente armada en cada los mercados a pedir derechos de piso en los estados de la pública está preocupante es lo que estamos viviendo y ve como gente gente como maneja a la policía ayer igual sale una noticia policiaca donde hay una mujer que dice la comandanta hay una fiscalía esta mujer a la ofrecer servicios para trámite de acceso no penales pero se molestó porque el cliente no quiso tomar sus servicios y sección de palabras y ella se le ocurre inventar de que la mano sean y de aquí al demanda el teléfono llama la patrulla viene inmediatamente detienen a la persona por abuso sexual no imagínate imagínate nos remite a la fiscalía checa las cámaras y ven que no es una gran mentira afortunadamente había una cámara la policía la policía es creíble siempre imagínate estos par de muchachos de suelta historia que cuando están saliendo porque no lo encontrarán enojados policías los remiten al todito y ahora bajo qué bueno no 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 pues en totalidad no te caigas en esa vamos válsame el nivel de policía tuvieron que estar encarcelados y dicen oye cuál es la injusticia la influencia de esta mujer entonces sale a luz después de la noticia en los comentarios de que esta persona no es la primera vez que lo hace cada vez que tiene problemas pum le van y lo más extraño es que dice el director de seguridad pública esta llamada de auxilio no pasó a través del filtro que es el 911 como si el policía se mueve por órdenes de un particular ahí es donde empieza el eje manejo oye pero tienes chamba ya hay que averiguar no exactamente si es muy interesante porque la comandante exacto hay que averiguar qué influencias tiene o qué negocio le pueden echar a parte de que está muy pendiente de allá o a quienes beneficia ese negocio exactamente que puede mover un aparato policiaco para beneficio utilizar las leyes a su favor de manera de manera irregular si abusando de esa autoridad y metió en las cárceles a inocentes si de veras de veras no te gustó el servicio porque te parece caro o no te gustó ahora la otra le dices no ahora me tomo mis servicios y a la fuerza pues no exactamente y le costó la cárcel ustedes leyeron mi casa de un chef mexicano o una influencia de Argentina que le escribió buena onda la escribió el chava oye le escribió al chef el chef dice se va a reír y todo lo que trajo a consecuencia la chava la influencia pues no como había que ella ofreció sus servicios claro el chef mexicano en lugar de un ja ja le hubiera contestado a mi modo de pensar gracias por sus servicios pero no me interesa exacto pero en lugar de darle gracias la dio a conocer a medio mundo si se volvió a mirar la hizo más famosa la hizo más famosa pero digo si no tú me puedes venir a vender piedras ni siquiera las compro es mi problema exactamente siquiera las compro si no no gases y ahí nos demos claro pero el chef dice no 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 espérate yo tengo más seguidores que tú nadie me dijo que vienen más seguidores definitivamente pero simplemente con un no bastaba muy educado no me agradece saluditos no me gustan no estoy de acuerdo o no me interesa y adiós y ya se volvió polémico porque ahorita en las redes ahí está unos defienden al influencer y los otros defienden al chef y dicen no no para qué voy a estar pagando para que mis servicios se van a conocer dice yo soy un chef reconocido bueno pues si es reconocido pues no necesita pues tú di que no y se acabó claro una pregunta que uno presimetría dice la chiquera para ti si o no 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 me interesa gracias por los servicios y se hubiera acabado bueno y qué le diré muchacha sé que paga paga me te voy a comer contigo te voy a a dar felicidad me vas a pagar todo el traslado avión y todo y vas y vas a dar bien tu negocio se van a conocer ampliamente y le dice el otro no pues si yo para darme a conocer ampliamente tengo el doble seguidor así que vaya con las redes y la nota si se volvió polémica pues bien amigos de Cancún en el Contrapunto Noticias es así como hemos llegado al final de nuestro capítulo 40 gracias Enrique gracias Pedro por estar acompañando un saludo a nuestro amigo Martín Vázquez y nos vemos el próximo sábado 25 de junio a las 11 de la mañana aquí en Cancún Channel Contrapunto Noticias revista transición y testimonios hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!